Desde el Centro de Producción Multimedia de Claro y Directo MX, esto es Descifrando la Mañanera. Esta mañana la conferencia de prensa del presidente López Obrador, otro tema importante que se ha abordado, pues este polémico asunto que ayer se ventiló por primera ocasión, es un tema que publicó el diario Reforma y que ayer le fue consultado al presidente y se refiere pues a esta licitación en la que ayer se había informado participaba su compadre, el compadre del presidente Miguel Rincón Arredondo, quien es el propietario de la empresa Biopapel, es el propietario de esta empresa, para tenerlo más claro, de los cuadernos Escribe. Y bueno, pues la razón es que Biopapel participó en la licitación para la elaboración de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuestionado ayer el presidente sobre el tema, ayer López Obrador, el presidente López Obrador dijo, no estaba muy enterado del tema, reconoció que Miguel Rincón Arredondo es su compadre, pero dijo que no estaba, digamos, muy enterado del tema. Esta mañana el presidente ha aprovechado para subrayar que en principio, pues hoy ya se ha publicado, Reforma Pública, que Biopapel escribe, ganó la licitación y por tanto el presidente ha anunciado que uno va a pedir a una instancia correspondiente, no precisó cuál, se cancele la licitación para en la que su compadre, Miguel Rincón Arredondo, ganó para proveer papel para la elaboración de los libros de texto de la SEP. El presidente hizo un recorrido personal de su relación con Miguel Rincón Arredondo y dijo que si no fuera el caso de que encontrara la forma legal para cancelar la licitación, le pedirá a su compadre que renuncie a su derecho, que renuncie a la licitación ganada, para que no haya duda, dijo el presidente, de su honestidad y la transparencia en este gobierno. El presidente ha hecho énfasis, ha insistido, que no quiere dejar ningún espacio, ninguna duda, a que se le cuestione y se le acuse o se le señale de lo mismo de lo que se ha, digamos, denunciado mucho tiempo atrás con otros gobiernos. Este ha sido, para el presidente, otro tema central esta mañana en su conferencia.